Hoy traemos una triste noticia, ya que el actor José Ron compartió este domingo varias historias a través de su cuenta de Instagram desde el hospital, en la cual explica el percance que sufrió. Si quieres saber, quédate a ver este video completo. Nos llegó la noticia de que lamentablemente el actor José Ron recibió una picadura de alacrán que provocó que fuera a dar en el hospital. Ante esto, la preocupación de sus fans no se hizo esperar, por lo que de inmediato él mismo aclaró que ya se encuentra estable. Para los que no saben, un alacrán es un arácnido, cuyo veneno puede provocar graves complicaciones en la salud si no se trata a tiempo. Minutos después, José Ron dijo que es la primera vez que un alacrán le pica, por lo que la experiencia no fue nada grata, ya que le sacó un gran susto por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, donde tuvo varias horas bajo supervisión médica recibiendo tratamiento. Por otra parte, a finales de marzo, el actor causó revuelo, cuando compartió las primeras fotos de su nuevo protagónico en la telenovela Desalmada, junto a Livia Brito. Ahora tenemos una pregunta para ti, ¿qué te parece todo esto y este caso en especial? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. Por favor recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, dicho esto nos vemos en la próxima.